Bienvenidos a Sum F7. Si están viendo este video es porque decidieron apoyarnos y por ello estamos muy agradecidos. En esta ocasión haremos una pausa con nuestras entregas relativas al guión cinematográfico. Sin embargo, sí referiremos a este durante todo el video. Esta vez nos gustaría ahondar en el trabajo del director a partir del texto. La pregunta que surge de manera recurrente al terminar un guión, ya sea de corto o largometraje, es ¿qué papel tiene el director que hace un realizador una vez que la historia está terminada? Para responder a la pregunta habría que traer algunos conceptos de dirección cinematográfica y definirlos. Ya el director y profesor Juan Mora Catlett había advertido de la dificultad de dirigir una película. En sus palabras, un cineasta se enfrenta no solo a la interpretación del guión, sino también a congeniar las dos herramientas principales de las que se sirve un director, la puesta en escena y la puesta en cuadro, también conocida como puesta en cámara. Más adelante ahondaremos en las diferencias entre uno y otro concepto, así como su punto de encuentro, que da origen a un filme. Antes de explicar ambas definiciones, valdría la pena hacer un breve pero sustancial recorrido a través de las tareas que debe ejecutar, en el mejor de los casos, un director, antes de poner un pie en el set. Comúnmente se confunde al guión técnico con el guión cinematográfico. El primero es el resultado de un proceso. El segundo es el texto en frío, salido de la mente del guionista, idealmente sin tomas ni detalles sobre dirección. Un guión técnico proviene de la interpretación que hace el director del escrito. Al proceso que hay entre el guión cinematográfico y el guión técnico se le conoce como rayado de guión. El rayado de guión consiste básicamente en hacer un desglose del texto. El director toma el escrito, lo revisa y va eligiendo la puesta en cámara y trazo de los personajes de absolutamente cada una de las acciones que se encuentran ahí descritas. Escena por escena va desarrollando a nivel de cámara y puesta en escena cada detalle, por medio de la escala de planos que es una clasificación de los tipos de plano basado en la proporción del cuerpo humano al interior de la imagen, tomando como base principal su relación con el fondo. La escala configura una gramática cinematográfica. Esta, comenzando del plano más abierto al más cerrado, es la siguiente. Extreme long shot, long shot, full shot, plano americano o knee shot, medium shot, medium close up, close up, big close up y extreme close up. En caso de tener una toma cerrada de algún objeto sin presencia del cuerpo humano, se le conoce como insert. Con base en dicho abecedario fílmico, el director va seleccionando qué plano destina a cada acción. El rayado de guión es fundamental porque en él se encuentran ya las primeras aproximaciones a la cinta. Va preconfigurando un ritmo y una narrativa audiovisual. Este, además, da origen al siguiente proceso que lleva a cabo el director o, en su defecto, su asistente. El shooting list o lista de tiros. La lista de tiros contiene la información que viene del rayado de guión. Permite, entre otras cosas, realizar un plan de rodaje basado en la cantidad de tomas que se van a realizar por escena. La información que debe contener el shooting list es la siguiente. Número de escena a la que refiere la lista de tiro. La escala de plano. El movimiento de la cámara, si es que hay alguno. Los personajes que aparecen en la escena. Esta va a cambiar dependiendo del tiro que se esté realizando. La angulación de la cámara y, finalmente, la situación. Es decir, el encabezado de la escena. Vale la pena destacar que la lista de tiros se desglosa por escena para facilitar el trabajo, además de ser una herramienta muy útil para diseñar el plan de rodaje. También lo es para elegir los sistemas de rodaje, tema en el que andaremos en nuestra siguiente entrega de dirección. Básicamente ya desde el shooting list se puede apreciar lo que será la película a nivel de dirección y puesta en cámara. El siguiente escalón durante la preproducción que va a subir el director son las plantillas de dirección, que se desprenden directamente del shooting list. Las plantillas son bocetos en cenital del set en el que se desarrolla la escena, que toman como referencia las posiciones de la cámara que se plantearon en la lista de tiros. Incluyen a su vez a los personajes que participan de la acción, así como su trazo escénico. En las plantillas ya se introduce por primera vez un atisbo de la puesta en escena, así como propuestas de posiciones de luz que proveerá el director de fotografía. La idea es que los elementos de la escena estén en sus posiciones ideales para facilitar tanto el trabajo de cámara como el actoral. Además, las plantillas permiten mantener el eje de acción en su posición y no saltárselo accidentalmente. De las plantillas se desprenderá el último paso en lo que refiere a preproducción y trabajo que proviene del guión, el storyboard, que es una serie de dibujos que ejemplifican lo que se verá en el plano de manera muy sencilla, pero que permiten ya hacer un montaje de la película, visualizarla en su totalidad. La clave para elaborar un buen storyboard a nivel profesional es hacer los dibujos de tal forma que representen a la perfección lo que el lente va a capturar. No es lo mismo un objetivo gran angular que un telefoto, por lo cual es importante contratar a profesionales que diseñen los dibujos lo más cercano posible a lo que verá la cámara. Los storyboards pueden incluir movimientos de cámara, señalamientos de lentes y acciones que se van a desarrollar en cada dibujo. Una vez concluidos estos pasos, el director estará listo para filmar. Esta metodología fue popularizada por Alfred Hitchcock, quien inclusive argumentaba que el proceso más aburrido era el de producción. Su nivel de obsesión con la pre le llevaba a tener absolutamente cada detalle en papel. Su meticulosidad con el storyboard es reconocida a nivel mundial. Prácticamente lo repetía en celuloide con un fanatismo casi religioso. Una buena preproducción garantiza un rodaje tranquilo, aunque siempre hay imponderables y accidentes que son inevitables. Ahora, después de este breve paréntesis, retomemos el tema de la puesta en cámara y la puesta en escena que mencionaba el maestro Catlett. Una vez comprendido el proceso previo a la filmación, hay que definir ambos conceptos a través de las palabras del cineasta mexicano. La puesta en escena es la organización del material dramático sobre un escenario, donde los actores interpretan personajes. Evidentemente, el arte del cual el cine retoma este concepto es el teatro. El material dramático refiere además de los intérpretes el trazo escénico, es decir, su movimiento, el maquillaje, la escenografía, el vestuario, etc. Mientras que la puesta en cámara o puesta en cuadro es la organización de la realidad a partir de las particularidades del registro cinematográfico, que son en primera instancia técnicas y provienen de la fotografía. Dado su origen, está íntimamente relacionada con los avances tecnológicos y abarca elementos como el encuadre, la escala de plano, los movimientos de la cámara, el uso de lentes, la frecuencia de rodaje, el soporte de registros, el uso del sonido, así como el proceso en donde nace la película, el montaje. Las diferencias entre ambas son notables. La puesta en escena transcurre en un espacio tridimensional durante un lapso de tiempo continuo ante espectadores que comparten ese espacio con los actores, mientras que la puesta en cámara es bidimensional y, sin duda, el motivo principal que distancia ambos conceptos es el tiempo, que en cine es manipulable y transcurre de manera discontinua. Se fracciona, se condensa, se acelera. En resumen, se puede utilizar a placer. La puesta en cámara condiciona la lectura de las acciones por medio del encuadre, a través de lo que se conoce como zona significante, que es el lugar hacia donde el director destina la mirada del espectador, ya sea mostrando lo relevante de una acción o a la inversa, ocultándola para que el público construya con base en los signos al interior del plano. Es evidente que en el séptimo arte, la puesta en cámara condiciona la puesta en escena, lo tridimensional pasa a ser bidimensional. El movimiento de los actores es segmentado por el encuadre y su lente, o por medio del montaje. La actuación se construye con base en el corte. La profundidad del plano es representada mediante el juego entre la cámara y el actor. La meta es mantener la verosimilitud del relato a partir de la conjunción de ambas herramientas, que darán origen a los sistemas de rodaje. A manera de conclusión, destaca la importancia del trabajo del director en el rayado de guión, del cual se desprenden el resto de los procesos que facilitan el rodaje y además dan pie a una satisfactoria unión entre la puesta en cámara y la puesta en escena. Pronto estaremos subiendo más contenido exclusivo sobre animación, caracterización, fotografía y mucho más. Cuéntanos en los comentarios, ¿han utilizado este procedimiento en algún trabajo audiovisual? Gracias por apoyarnos, no olviden compartir el contenido del canal y para más información sobre cine y fotografía visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!